Y partieron por los palos Franco De Vita en el primer lugar, el segundo por fuera es para Kitus en el tercero Gamga Style, cuarto Prun en el quinto Champion Croata, penúltimo Network en el último el primogénito. Pasaron así los primeros metros de la carrera y sigue la primera ubicación, Network con un cuerpo de ventaja sobre Kitus en la curva de los 900, el tercero para Prun en el cuarto Gamga Style, quinto Champion Croata en el penúltimo Network, la última ubicación es para Primogénito. Comienzan a girar la última curva, Franco De Vita con un cuerpo de ventaja cuando hacen el ingreso a tierra derecha en 23.12 los primeros 400, Franco De Vita intenta la escapada, aumentó a cuatro cuerpos su ventaja sobre Kitus, en el tercero está Prun en el cuarto por el lado interior, Network en el cuarto. El quinto Gamga Style en el sexto Champion Croata, el último lugar sigue siendo el primogénito cuando quedan 400 metros y en la delantera Franco De Vita con dos cuerpos de ventaja sobre Network en el tercero Prun, el cuarto por fuera para Gamga Style, en el quinto abierto está Champion Croata, último 200 metros Franco De Vita, dos cuerpos de ventaja sobre Gamga Style que por fuera pasa al segundo lugar en el tercero por dentro, Network en el cuarto para Prun en el quinto Champion Croata, último 50 metros conserva cabeza de ventaja Franco De Vita iguala por fuera Gamga Style, va pasando al primer lugar, medio cuerpo de ventaja, van a llegar a Gamga Style, el segundo lugar es para Franco De Vita en el tercero estrecho entre Network y Prun en el quinto Champion Croata, penúltimo Kitus en el último el primogénito. ...la escapada aumentó a cuatro cuerpos su ventaja sobre Quito, en el tercero está Prun, el cuarto por el lado interior, Network en el quinto Ganga Style, en el sexto Champion Croata, el último lugar sigue siendo el primogénito cuando quedan 400 metros y en la delantera Franco De Vita con dos cuerpos de ventaja sobre Network en el tercero Prun. El cuarto por fuera para Ganga Style, en el quinto abierto está Champion Croata, último 200 metros Franco De Vita, dos cuerpos de ventaja sobre Ganga Style que por fuera pasa al segundo lugar en el tercero por dentro, Network en el cuarto para Prun en el quinto Champion Croata, último 50 metros conserva cabeza de ventaja Franco De Vita iguala por fuera Ganga Style, va pasando al primer lugar, medio cuerpo de ventaja, van a llegar a Gamga Style, el segundo lugar es para Franco De Vita en el tercero estrecho entre Network y Prun en el quinto Champion Croata, penúltimo Kitus en el último el primogénito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.